Pachamama 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 Segunda Pachamama 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 Desde lejos No oigo nombres De otras patria Pero busco al infinito Las raíces De mi alma Pero busco al infinito Las raíces De mi alma Desde lejos Por cierto Traigo nombres de otras patrias Pero busco al infinito Las raíces De mi alma Pero busco al infinito Las raíces De mi alma De mi alma Y yo me lo digo es brincante Con que no me la haces Con que hierbas Me cautivas Tú se entierran Política Con que hierbas Me cautivas Tú se entierran Política Con que hierbas Tú se entierran Política Con que hierbas Tú se entierran Apps To Tres